Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la primera carrera del IPRIX de Londres de la temporada 2021-2022 de Fórmula E. Bueno, como sabemos ayer sábado 30 de julio se ha disputado la primera carrera del IPRIX de Londres de esta temporada, de la octava temporada 2021-2022 de Fórmula E. Bueno, como sabemos finalmente el ganador fue el que obtuvo tanto la pole position como la vuelta rápida, Jake Dennis del equipo Avalanche Andretti, el segundo lugar fue para Stoffel Van Dorn del equipo Mercedes CQ Fórmula E-Team, Nick Cassidy del neozelandés del equipo Ambition Racing fue tercero, Oli Beraskiu del equipo Avalanche Andretti fue cuarto, quinto fue Mitch Evans del equipo Jaguar TCC Racing, Bueno, Nick DeVries el campeón saliente fue del equipo Mercedes CQ fue sexto, el séptimo lugar fue para Antonio Félix Tacosta del equipo de Cetichita, Maximilán Ganter del equipo Nissan y Dams fue octavo, noveno fue Lucas Di Grassi del equipo Rocket Venturi Racing, décimo fue Pascal Berlain del equipo Tachoyer Porsche Formula E-Team, décimo primero Sebastián Bohemi del equipo Nissan y Dams, André Lóterer del equipo Tachoyer Porsche Formula E-Team fue décimo segundo, décimo tercero Alexander Sims del equipo Magintra Racing, décimo cuarto Jean-Éric Bernier del equipo de Cetichita, décimo quinto Oliver Turby del equipo NIO, Robin Frings del equipo NIO 3-3, Eduardo Mortara del equipo Rocket Venturi Racing fue décimo octavo y los que abandonaron finalmente fueron Sam Baird, Oliver Rowland, Antonio Giovinazzi, y Sergio Sete Cámara y bueno, y ese ha sido mi resumen y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.